Venid fieles todos, a Belén marchemos, gozosos, triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos humilde veremos, Venid y adoremos, venid y adoremos, Venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, Al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Verbo humanado, Venid y adoremos, venid y adoremos, Venid y adoremos a Cristo el Señor. Con manos levantadas, con manos levantadas, Venid y adoremos a Cristo el Señor. Porque el Señor es digno, porque el Señor es digno. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Con manos levantadas, con manos levantadas, Venid y adoremos a Cristo el Señor. Porque el Señor es digno, porque el Señor es digno. Venid y adoremos a Cristo el Señor. 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 Venid y adoremos a Cristo el Señor.